En este video vas a aprender 5 claves prácticas para motivar a tu equipo de trabajo de manera efectiva. Mantente muy atento hasta el final del video, donde más allá de estas 5 claves que te voy a mencionar, te voy a regalar varios recursos adicionales que te van a ser sumamente útiles para justamente motivar a tu equipo de trabajo de manera continua. Así que vamos de una vez con estas 5 claves. La primera clave que necesitas tener súper presente es la retroalimentación continua. ¿A qué me refiero con esto? Muchísimas veces en las compañías, el único momento en el cual se retroalimenta, en el cual se le da feedback al equipo de trabajo, es en la evaluación anual de desempeño. Y que te den una retroalimentación una vez al año definitivamente es demasiado poco. Fíjate además que la palabra retroalimentar tiene esa palabra dentro de sí misma, tiene la palabra alimentar. Al igual que el alimento físico, el cual necesitamos consumir todos los días, la gente también necesita recibir retroalimentación continuamente para sentirse motivada y sentirse entusiasmada. Entonces, acostúmbrate a dar retroalimentación continuamente a tu equipo de trabajo. Esa retroalimentación no tiene que necesariamente ser una instancia formal de conversación, con una evaluación, con unas notas de por medio. No, la retroalimentación puede ser un mensaje en WhatsApp, la retroalimentación puede ser un email, la retroalimentación puede ser una breve llamada telefónica. Pero al igual que, de nuevo, el alimento físico que necesitamos consumir todos los días para mantenerlo bien, estables, sanos, etcétera, la retroalimentación también necesita ocurrir continuamente y no una vez al año o demasiado esporádicamente. Ahora, aparte de que la retroalimentación necesita ser continua, la retroalimentación también necesita ser positiva. Ya a lo que me refiero es a lo siguiente. En demasiados equipos de trabajo me he podido percatar de que se dan retroalimentación cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas salen mal, cuando alguien cometió un error, ahí es cuando se dan feedback, ahí es cuando se dan retroalimentación. Entonces, claro, es sumamente desmotivador que tu líder o que tu compañero de trabajo solamente te diga algo cuando lo hiciste mal. Pero luego, cuando hiciste algo bien, silencio. No escuchas absolutamente nada. Entonces, la retroalimentación también necesita ser positiva. Ya a lo que me refiero con esto es que la retroalimentación también necesita ir dirigida a felicitar a la persona cuando hizo algo de manera correcta. Muy bien. Entonces, recuerda siempre lo siguiente. Y esto es una frase de Zig Ziglar que me encanta. La motivación no dura, pero tampoco dura bañarte. Por eso lo tienes que hacer todos los días. Y por eso la retroalimentación necesita ser continua, pero además necesita ser positiva. Y para terminar de enfatizar esto, déjame decirte lo siguiente. Conozco a demasiadas personas que en un equipo de trabajo dicen, bueno, es que yo no le voy a decir que lo hizo bien porque es parte de su trabajo. Es lógico que lo haga bien. No, no necesariamente. Si vamos a darle retroalimentación continua a las personas, cuando hicieron algo mal para que lo puedan corregir y puedan mejorar, también digámosle cuando lo hicieron bien para que se sientan entusiasmadas de perpetuar, de continuar con esa conducta positiva a lo largo del tiempo. Tercera clave que te quiero comentar es escuchar a tu equipo de trabajo. Y escucharlo para entender al equipo de trabajo, no para responder. Y esto es súper importante. Vamos a escuchar al compañero, vamos a escuchar al equipo de trabajo para entender su punto de vista, no para responder con mi punto de vista. Entonces, escuchar para empatizar, escuchar para comprender es clave. Y lo menciono porque yo sé que esto suena muy lógico, pero muchas veces cuando trabajamos con clientes corporativos, le pregunto al grupo de líderes, mira, para ustedes es importante escuchar al equipo de trabajo, y todo el mundo me dice, por supuesto que sí, claro que sí. Y les pregunto, ok, en el último trimestre, ¿qué instancia generaste tú como líder o tú como compañero de trabajo para escuchar al equipo de trabajo? Y de pronto, nadie responde. Entonces, de lo que yo me he dado cuenta muchas veces es que hay una gran diferencia entre que entendemos intelectualmente la importancia de escuchar, pero luego a nivel práctico, muy pocas veces las personas realmente ejecutan esto. Muy pocas veces las personas crean proactivamente instancias para escuchar al compañero, para escuchar al equipo de trabajo. Entonces, empieza a convertir en un hábito con la frecuencia que tú decidas, dependiendo de, digamos, la dinámica de tu equipo de trabajo, con la frecuencia que tú quieras, pero define una frecuencia, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes, donde se van a tomar un tiempo para, o donde tú te vas a tomar un tiempo sencillamente para escuchar al equipo de trabajo y entenderlo. Cuarta clave que te quiero mencionar, es el sobrecomunicar. ¿A qué me refiero con sobrecomunicar? A sobrecomunicar las decisiones que se toman. Yo conozco muchísimos profesionales trabajando en muchísimas compañías diferentes es que muchas veces lo que más les desmotiva es que se tomó una decisión en la compañía y pareciera que son los últimos que se enteran. Y peor aún, es cuando se toman decisiones sobre un proyecto, sobre una iniciativa en la cual este profesional estaba involucrado y luego alguien, un jefe, un cargo superior o lo que sea, tomó una decisión y esta persona se entera una semana más tarde, varios días más tarde, incluso meses más tarde. Entonces, si quieres mantener a tu equipo motivado, sobrecomunica las decisiones a tiempo. De la misma manera en la que la retroalimentación necesita ocurrir de manera continua y de manera también positiva y a tiempo, también la comunicación sobre las diferentes decisiones necesita ocurrir a tiempo para que la gente sienta que está siendo involucrada en todo el proceso. Y finalmente, la quinta clave es ir descubriendo la motivación individual de cada persona en tu equipo de trabajo. Y a lo que me refiero es a que la motivación siempre es distinta para cada uno. La motivación es completamente diferente para cada persona. Eso es como cuando un padre o una madre tiene a dos hijos y los dos hijos están llorando, pero la madre los conoce tan bien que sabe que uno está llorando porque quiere comer y el otro está llorando porque tiene sed. Cada uno tiene su motivación particular. Y de la misma manera funcionan las personas. Hay personas en tu equipo de trabajo que lo que más les motiva es el ser reconocidos. Al otro lo que más les motiva es que alcancemos las metas. Al otro lo que más les motiva es que les des más autonomía para que él pueda explorar nuevas posibilidades por cuenta propia dentro de unos márgenes que establezcan como equipo. Entonces, la motivación de cada persona es distinta y es tu trabajo para mantener esa motivación individual de cada persona viva, es tu trabajo hacerlo anterior. Pero si tú te sobrecomunicas con tu equipo de trabajo, si tú estás continuamente retroalimentando a tu equipo de trabajo, si tú continuamente estás escuchando a tus compañeros, a tu equipo de trabajo, vas a empezar a descubrir qué motiva a cada uno. Y cuando quieras motivarlos, te vas a dar cuenta que, bueno, para motivar a Luis, le necesito resaltar estos beneficios del proyecto. Pero cuando voy a hablar con Pedro, necesito resaltarle estos otros beneficios del proyecto para motivarlo porque sé que eso es lo que más lo motiva o lo que más lo mueve a él o a ella. Muy bien. Entonces, la motivación para cada persona es completamente distinta. Una recomendación puntual que te puedo hacer aquí es que leas el libro o que busques el resumen del libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Es un libro que básicamente enseña que las personas nos comunicamos en cinco lenguajes diferentes. Lenguajes como palabras de afirmación o lenguajes como el contacto físico. Entonces, sencillamente puedes leer el libro, por supuesto, pero esencialmente buscar el resumen de ese libro, Los cinco lenguajes del amor, te va a dar una idea más específica de cuáles son los diferentes tipos de motivación que las personas buscan y comunicarte en el lenguaje individual de cada persona. Muy bien. Así que espero que estas cinco claves te resulten útiles para motivar a tus compañeros de trabajo, para motivar a tu equipo. Así como te lo mencioné al inicio del video, te voy a colocar debajo de este video, te voy a colocar un link para que puedas suscribirte a mi lista VIP de e-mails. Porque por la lista VIP de e-mails continuamente estoy enviando más recursos para tu liderazgo, para tu motivación y para tu comunicación con tu equipo de trabajo. Y tan pronto te suscribas, vas a recibir más de siete cursos y cuatro libros digitales gratuitos, la inmensa mayoría de ellos dirigidos al tema de motivación para el equipo de trabajo. Por ejemplo, tan pronto te suscribas, vas a recibir mi libro digital Motivación a Millón, el cual incluye 31 mensajes de motivación para que durante un mes entero, cada día te puedas motivar y puedas motivar a tu equipo de trabajo con un mensaje distinto. Conozco a muchísimos líderes y muchísimas compañías que están utilizando ese libro, Motivación a Millón, para justamente motivar a sus equipos de trabajo continuamente. Así que te dejo debajo de este video el link para que te suscribas a mi lista VIP de e-mails. En ese sentido nos mantenemos en contacto y vas a recibir recursos adicionales de mi parte. Y tan pronto te suscribas, ahora mismo vas a recibir el libro Motivación a Millón y otros libros digitales y otros cursos que te van a ayudar a profundizar en todo esto aún más. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal, dale click a la campana para activar las notificaciones y déjame un comentario qué te pareció el video o si tienes alguna pregunta para podértela responder por esa vía. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!